Nosotros nos encontramos acá en la ciudad de Medellín, nos encontramos con Lorena Sánchez, una presentadora del norte del Valle de Aburrá. Ella trabaja en un canal en el cual la siguen muchísimas personas, la ven a diario y ella me la encontré acá y está haciendo como unos promos y unos videos muy bacanos para el canal. ¿Cómo les parece que me la acerqué y me dijo que me iba a regalar una entrevista a mí y a todos los suscriptores de nuestro canal? Hola Lorena, ¿cómo estás? Te vi toda animada aquí hablando sobre los alumbrados, ¿cómo ves estos alumbrados acá en la ciudad de Medellín? Están maravillosos, este año la alcaldía de Medellín y empresas públicas de Medellín de verdad que se lucieron, hay muchas tribunas turmínicas en las que hoy todos los ciudadanos y los turistas pueden disfrutar. Ey, si es verdad que cuando me contabas ahorita que tu mamá te traía a ver alumbrados, venías con tus abuelos, con tus familiares, ¿cuál es la sensación que sientes ahora cuando eras niña, ahora cuando eres adulta? La sensación cambia porque son épocas diferentes, cuando eras pequeño uno quizás no disfruta mucho, pero ahora que está grande puede observar esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Bueno, ¿cómo le parece que en mi canal de YouTube y en muchos lugares hay muchas personas que quieren ser presentadores? Estoy hablando con el de Caracol, con el de RCN, con el de Teleantioquia, con la de Telemedellín y ellas nos enviaron un mensaje muy bonito en esta Navidad. ¿Le quieres enviar un mensaje a todas estas personas que nos están viendo acerca de la Navidad y cómo también ser mejor presentador cada día más? A todas las personas que nos están viendo en este momento, les deseo primero que todo una feliz Navidad, los invito también para que vengan a la ciudad de Medellín a disfrutar de ese espectáculo y por supuesto a pasar en familia. Para ser un periodista, ¿qué es lo que tienen que hacer esos muchachos que quieren ser periodistas, que quieren llegar a nuestros canales nacionales e internacionales? ¿Cómo fueron esos pinitos cuando arrancaste tú? Primero, carisma, la humildad, nunca perder esa esencia, nunca perder la humanidad, por supuesto, y saber de dónde viene, nunca olvidar de dónde es. Para ser un buen comunicador, ¿qué hay que ser? Un buen transmisor de mensajes, ponerse en la posición de la otra persona antes de contar la noticia. A las personas que no son de acá de Medellín, hagámosles una invitación para que vengan a las personas de Cali, Bogotá, Manizales, Pereira. O sea, invitémoslos a ellos y con eso terminamos y hacemos un paneo cortico acerca de esto. Muchas gracias, Lorena, por esta entrevista y por embellecer un poquitico más nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto una invitación muy especial para todos aquellos que nos ven para que visiten la ciudad de Medellín. No solo en época de sembrina, sino en otras épocas del año. Muchísimas gracias, acá los dejo en este video, los dejo con este paneo acá del río Medellín. Lorena, una periodista de acá, antioqueña, que cada día la ven más y más y más y va mejorando con su carrera. Bueno, suscríbanse a mi canal, nos vemos en otro próximo video y recuerden que vienen muchísimos más personajes. Hasta la próxima.